Las opciones de que Pola Coucou, futbolista del Real Betis, se marche al español se enfrían, después de que el club periquito finalmente se haya decantado por la opción de José Grajera para reforzar su mediocampo en este mercado de invierno. Suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para siempre mantente al tanto de todos los vídeos. El costamarfileño, cierto es, no era la primera opción en la terna de los catalanes. En cualquier caso, la opción de Pol estaba sobre la mesa para el español para este mes de enero. Sin embargo, según la cadena COPE, la entidad periquita habría alcanzado un acuerdo con el Sporting de Gijón para el fichaje de José Grajera a cambio de 2,8 millones de euros. Se descartaría por tanto la alternativa del Bético. El español había movido ficha para interesarse por Pol, quien tiene contrato con el Betis hasta junio de 2024, sin que termine de encontrar la regularidad en el equipo verde y blanco. De ahí que se valorara la posibilidad de dejar salir al centrocampista ante las necesidades béticas de hacer caja y también poder hacer hueco para posibles llegadas. Con Guido Rodríguez como claro titular en ese puesto, Pol ha disputado 12 partidos oficiales esta campaña con el Betis entre las distintas competiciones. Un papel secundario del costamarfileño de 25 años por el que también se han interesado otros equipos. Ahora todo apunta a que el jugador, salvo sorpresa de última hora, seguirá de verde y blanco. En cualquier caso habrá que esperar para ver cómo se resuelve el final del mercado de invierno en el Betis con diferentes frentes pendientes. Desde la oficialidad de la salida de Diego Lainez, que ya está en México para cerrar su incorporación a Tigres, a la resolución de si Loren Morón se marcha o no a Las Palmas y lo que pueda pasar con Ayose Pérez.